En la hora crucial de la humanidad Un tema puesto por el periodista Miguel Guerrero Hola a todos, los saludo desde la gran Babel de Hierro, Nueva York Dándole las gracias por acompañarnos día a día En esta entrega que hacemos desde TVNCTV, martilloyclavo.com Y todas las redes sociales a lo largo y ancho de los cinco continentes En un momento crucial de la historia de la humanidad Cuando las fuerzas de la tiranía y el odio abrazan a Europa La voz y el temple de un gran estadista, Winston Churchill Se levantó sobre el miedo y la desconfianza Y su ronco timbre devolvió al Reino Unido El valor que finalmente hizo posible la destrucción del nazismo Cuando todo parecía perdido Con el ejército británico a merced de las fuerzas de Hitler En Dunkerque, ciudad portuaria en el norte de Francia Churchill no se dio por vencido Con la oposición incluso de su gabinete de guerra Ideó e hizo posible la operación Dinamo La más gigantesca operación de rescate Jamás realizada con naves civiles Lo que permitió Él regresó a casa De 300.000 soldados Vitales Para el esfuerzo de guerra Su discurso Ante el parlamento Inyectó Las energías que el pueblo necesitaba Para enfrentar la amenaza nazi Llegaremos hasta el final Lucharemos en Francia Lucharemos en los mares y océanos Lucharemos con confianza creciente Y fuerza creciente en el aire Defenderemos nuestra isla Al precio que sea Lucharemos en las playas Lucharemos en los aeródromos Lucharemos en los campos y en las calles Lucharemos en las colinas No nos rendiremos jamás Y si nuestra isla Cosa que no creo de momento O una parte importante de ella Fueran sometidas Y pasaran penurias Nuestro imperio Allén de los mares Armado y protegido Por la flota británica Continuará la lucha Hasta que Cuando Dios quiera El nuevo mundo Con su poder Y su fuerza Venga al rescate Y a la liberación Del viejo Hay momentos En la historia En que el carácter El coraje La férrea decisión De resistencia De un hombre Marca La diferencia Entre el éxito Y el fracaso La victoria Y la derrota Ese gran discurso Reforzó la lucha Contra el conquistador nazi Y salvó finalmente a Inglaterra Y al resto de Europa De una de las más Terribles tiranías Que jamás Haya existido Buena tela para cortar Te lo dejo de tarea Analícelo Mire este video Varias veces Piense que podemos Nosotros hacer Por el bien De nuestra isla Y si debemos luchar Evitar perderla Gracias Gracias por acompañarnos Será pues Hasta nuestra próxima entrega Amigo No olvides suscribirte En nuestro canal de YouTube Es fácil y rápido Recibirás información clara y precisa De acontecimientos informativos De nuestro país Realizamos un periodismo ético y creíble Que puedes compartir con tus amistades Suscríbete ahora Y dale click a la campanita Síguenos para que no te cuenten Juntos somos más Comparte con tus amigos Síguenos y riega la voz Juntos somos más Periodismo para gente ocupada Como debe ser Cada día En TVNCTV Nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros En materia informativa Recorremos palmo a palmo Los cinco continentes Para poder brindar noticias Comentarios Notas de espectáculos Deportes Cultura Salud Y más Nuestro equipo de trabajo Se esfuerza para que usted Este informado permanentemente Bolívar Balcácer Da el frente Con programas en vivo En los cuales presenta una panorámica real De los principales problemas de nuestra comunidad Brindándonos Aquí entre nos Un enfoque en vivo De los problemas de los hispanos En Estados Unidos Y principalmente de la comunidad dominicana Tratando con profesionalismo y altura Cada tópico en sus críticas documentadas A cualquier hora Cualquier día Y en cualquier momento En vivo Como debe ser Completamos nuestro trabajo informativo Con un amplio resumen de noticias de espectáculos En las cuales Traemos lo último del entretenimiento Para que también reciba Un compendio minuto a minuto De lo que sucede con los artistas De su predilección Para que esté al día En materia de noticias Credibilidad Es nuestra meta Y que usted reciba Un medio informativo A su altura Para que no le cuenten Todo Por tvnctv.com Y martilloyclavo.com Es que somos Una sola familia Trabajando para usted Riegue la voz Emitimos Desde Nueva York Capital Del mundo Gracias Recuerden que nuestra página oficial tvnctv.com tvnctv.com Desde ahí Bajan directamente A todo lo que tenemos En YouTube Nosotros no andamos buscando dinero No estamos pidiendo A nadie que nos ponga un centavo Ni en Ni en nada En ningún sitio Ni en Paypal Ni en ningún sitio Nuestra meta es Buscar documentos Y compartirlo con ustedes Para que vean Que es lo que está pasando En la República Dominicana Hicimos un primer intento Hicimos un primer intento de unidad Que no se logró Y nos quedamos solo con ustedes Solamente ayúdennos A que la gente venga A YouTube A ver lo que estamos haciendo Y a compartir Lo que estamos subiendo Documentado Periodismo Alternativo Nosotros no tenemos compromiso Con nadie Ni con PRD Ni con PRM Ni con Reformistas Ni con Guardia Ni con nosotros Tenemos un compromiso Con la patria Decirle a la gente Lo que está pasando Caiga quien caiga Llámese Ramfi O llámese Danilo Medina O llámese como se llame Música Música